Dos breves anuncios, voy a arrancar a través de lo que ha dicho Eduardo, también porque sé que es tarde. Quiero confirmarles, fue confirmado ayer por nuestro embajador en Bolivia, el compañero Daniel Basteiro, que Evo viene a la Argentina el 11 de julio. Y en esa fecha, además de hacer el acto, va a ser un acto conjunto entre la central y los trabajadores de la Argentina y la COP, la Confederación Obrera Boliviana, con la consigna Amar para Bolivia, Marlinas para la Argentina. Además de eso, el presidente Evo va a hacer la presentación de su libro, de su biografía, que se va a dedicar aquí en la Argentina. Así que el 11 de julio tenemos partida corrida. Bien. Muy breve. No, no termina el mundial, fíjense lo que hace Evo. 12 y 13 de semifinales y finales del mundial. Así que el 11 viene a disputar un mundialismo para estar atendido. Yo creo, compañeros, porque realmente varias de las cosas que pensaba plantear han sido encaradas por distintos compañeros y por la compañera Chana también. No pretendo resumir esto, siempre necesito decir que me siento identificado, representado por varios de los conceptos que fueron planteados por Ricardo, por Pelín, por Eduardo, por la propia compañera Chana. Me siento, sin embargo, en la obligación de plantear algo diferente en relación a un punto. y es que cuando la palabra, por más particular que ella sea, cuando el nombre, por más original que sea, reclama de otra cosa para hacerse explícito, estamos hablando de la acción política. Hay un punto en el que la palabra se convierte en acción política. Hay un punto en el que la originalidad del nombre es también la acción política. Hay un punto en el cual la realidad es modificada por la palabra cuando ésta se corporiza en acciones concretas. Nuestras cartas, de hecho, son parte de esta descripción que estoy haciendo. Todas y cada una de ellas, algunas en mayor medida, otras en menos, han intervenido activamente en la realidad y han hecho que esa intervención, no solamente para nosotros, sino para muchos otros, pasara a ser sinónimo de la acción política. Yo quiero ejemplificar esto. Durante muchos años, desde su fundación, la central a la que yo pertenezco, en la CTA, reclamó para sí el principio de la autonomía de los partidos, del gobierno y del Estado. Un principio fundacional de la CTA que seguimos reivindicando, desde luego. Pero hubo un punto en la realidad política de este país en que el concepto de autonomía, así planteado como se planteó en sus orígenes en la CTA, podía introducir algo que tranquilamente iba a funcionar como un contrabando ideológico. Esto es, somos autónomos y por lo tanto no nos metemos con determinadas cosas. Entonces acuñamos otro principio, que es que el de la autonomía no equivale a neutralidad. Cuando los trabajadores levantamos como bandera el concepto de autonomía, no significa que seamos neutrales. Por eso, ustedes lo recordarán, en el Estadio Malvinas Argentinas, en el Estadio de Argentino Junior, 8.000 compañeros, delegados provenientes de todo el país, proclamamos a voz en cuello, la CTA ya votó Cristina Presidenta. Y de esta manera introdujimos en la realidad político-sindical de este país una novedad, que era que un congreso y una central de trabajadores proclamaba por sí, ante sí, esta definición. Realmente ha sido una novedad, considerando sobre todo lo que nos planteaba Aurelio hace un rato, la división, la fractura, etc. ¿Por qué evoco estas cuestiones? Bueno, porque yo creo que estamos frente a un dilema, estamos frente a un dilema, y este dilema es que estamos ante la posibilidad efectiva de un cierre. No es que nosotros aboguemos por ello, no es incluso que no estemos dispuestos a no pelear para impedir de que ello ocurra. Lo que sí es cierto es que esa posibilidad en términos materiales e históricos existe, está planteada en la realidad. Y tiene nombres concretos, además. Tiene símbolos que lo identifican, por cierto. Negarse a esta evidencia sería suicida, suicida, porque el debate político ideológico en relación a las tácticas que hay que hacer de aquí en adelante para impedir que se consume ese hecho, es un debate que se da al interior del campo popular. No fuera de él. Fuera de él, opera el enemigo, desde luego. Pero al interior del campo popular, la discusión política ideológica que lleva a determinar cuál es la mejor táctica para avanzar, es una verdad que cae por su peso. La sola mención de que hay distintos candidatos que van a intervenir en las PASO a nombre del Frente para la Victoria, está indicando no apenas la emergencia de varios nombres, lo que está indicando es que existen distintas tácticas, distintas miradas acerca de cómo avanzar. Ahora, yo creo que frente a esto, nosotros, elijamos el mecanismo que elijamos, lo digamos como más nos plazca, nosotros no podemos evitar mencionar esta situación. Hay una posibilidad de cierre real de este periodo histórico y tiene nombre y apellido, tiene nombre y apellido, porque viene dentro de lo que es la estructura oficial que pretende la prosecución de este periodo histórico. Podemos no nombrarlo, como decían algunos compañeros, es verdad, podemos insinuarlo, podemos pespuntearlo, no sé, se puede hacer como ustedes prefieran. Yo pongo, no me acuerdo quién fue, creo que Jorge, Bernetti lo dijo, nosotros elegimos un camino en una central de trabajadores, repito, que carta abierta no tiene por qué seguir este mecanismo, pero nosotros elegimos aceptar el pedido de visitar la central o de invitar a compañeros a la central para debatir públicamente. ¿Por qué? Porque al cabo de la visita se hace una conferencia de prensa. Entonces vino Burri Barri, y vino Agustín Rossi, y en enero, en el torrido y lloritario enero de este año, lo reunimos con Julián Domínguez, quien nos anticipó que se iba a lanzar la candidatura. Hay distintos mecanismos para poner en acto la palabra, para poner en acto la escritura, para poner en acto aquello que no dijimos totalmente y que sin embargo se corporiza en una acción concreta, porque esta en definitiva es la que trastoca la realidad. Y yo creo, compañeras, compañeros, que ninguno de nosotros está aquí, sábado de por medio, desde hace seis años, porque no quiere trastocar la realidad. Yo creo que estamos aquí porque suponemos que esta es una manera de contribuir a cambiar la realidad. Solo que hay un punto de esta idea, de este acto consciente, que tiene que transformarse en materialidad concreta. Y esa materialidad concreta reclama acciones concretas, insisto para terminar, podemos nombrarlo o no nombrarlo a Daniel Scioli en la carta 16. Lo que no puede quedar duda es que ese no es nuestro candidato. Gracias. 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 Gracias.